A partir de este momento te proponemos una experiencia refrescante, un tiempo de radio único con voces diferentes, una visión global desde un punto de vista local. Aquí comienza Astiestem. Astiestem. Hola amigos, bienvenidos una semana más y ya van 39 a un nuevo episodio de este programa que vimos en llamar Astiestem y que hoy 24 de junio, el día de San Juan, llega al punto final de su segunda temporada. Le he pedido a Javier Ezquerra que me acompañe para la presentación de los colaboradores y de los invitados. ¿Qué tal Javi? Pues bien, aquí estamos, celebrando San Juan. ¿De vacaciones ya o todavía no? Ya he hecho vacaciones algunas. ¿Ah sí? Sí, muy pocas, pero todo llegará. Ya, yo como estaba acostumbrado a hacer las vacaciones casi obligatoriamente en el peor mes del año, en agosto, cuando hay gente que las hace en junio o en septiembre, aún me llama la atención. Hemos hecho la prueba solo. Luego de aquí 10 días viene la de verdad, pero vamos, algo. Muy bien. Pues en vacaciones, ¿qué tienes previstos? ¿Muchos conciertos, mucha montaña, algo de playa o lo que salga? Pues me parece que va a ser todo montaña y conciertos, no sé si va a haber muchos. Sí que he visto que hacen el festival este zona huesca, no sé si lo has visto, y hay un montón de conciertos desperdigados por pueblos y sitios así bastante chulos, y si podemos sí que nos dejaremos caer por alguno. No creo que vaya a ser mucha cosa, pero bueno, alguna cosa intentaremos. Recuerdo que en el programa de la semana pasada, Antonio Ibáñez nos dio algunos de los nombres de grupos y de artistas que iban a intervenir y de lugares en los que iban a actuar. Bueno, pues montañero. Montañero total. Pues he visto un concierto que sí que me gustaría ir, que es Travis Verge, no sé si la conoces, que toca en las Salinas de Naval, lugar así como curioso para ir a ver un concierto. Y este es el 20 y algo de julio o una cosa así, este sí me gustaría ir. Si la ocasión lo permite, o la familia o todo, lo intentaremos. Creo que la temporada pasada pusimos alguna canción, el verano pasado pusimos alguna canción de Travis en el programa. Bueno, Javi, pues yo creo que podíamos hacer ya el primer viajecillo, antes de las vacaciones, un viajecillo, el que te propongo, que no está nada mal. Sí, vamos a ir hasta Francia, a París, a ver qué nos cuenta Aida Palau. Pues no es mala propuesta, ¿eh? No es mal viaje a París. Ahora hace ya mucho tiempo con todas estas historias. ¿Y del PCR si vamos o cómo está el tema en Francia? ¿Dejan que vayamos a gastar o...? Yo creo que ahora con el certificado este electrónico, sí, 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 los que estamos vacunados podemos ir. Y si no, pues nada, PCR y ya está. PCR y para adelante. Pues venga, nos vamos para París. Pues como acabamos de comentar con Javi Ezquerra, qué mejor para despedir el programa y la temporada que marcharnos a la Ciudad de la Luz, a la capital francesa, para dar la bienvenida otra vez a nuestra amiga Aida Palau. ¿Qué tal? Hola. Hola, fragatina parisina. Bueno, ya te veo con cara de tocar vacaciones, casi. Ay, sí, sí, qué ganas tenemos todos de vacaciones. Además, va a ser un verano un poco diferente al anterior, que ya nos podremos mover más y no hay tantas restricciones. Bueno, en España ya no hay el estado de alarma, de urgencia, ¿no? En España ya pasamos de todo. Somos así de chulos. Aquí ya ni hay estado de alarma, ni emergencia, alguna restricción dicen que queda, pero luego, como en cada casa, hace cada uno lo que quiere, pues dice, hay un acuerdo de todas las autonomías con el Estado para tal medida. Pero hay siempre una, dos, tres, cuatro que dicen, ah, pues yo esto no lo voy a hacer, no me parece bien. Y al final han llegado a un consenso fantástico. Que cada una haga lo que le parezca, ¿sabes? O sea que así estamos, así estamos. Eso del centralismo francés, que siempre se habla, que es muy fuerte, aquí está un poco como de baja, ¿sabes? Sí, aquí a veces se critica, pero a veces es más eficaz, ¿no? O tal vez más claras las consignas, ¿no? Sí, sí. Bueno, creo que hoy nos quieres trasladar a una isla, nada más y nada menos. Efectivamente, porque, y justamente, hablando de centralismo, el que tuvo que ver mucho en el centralismo francés fue Napoleón, ¿no? Y este año se cumple el bicentenario de su muerte, de la muerte de Napoleón Bonaparte. Y os voy a hablar de una isla y de una historia que es un poco desconocida y que tiene que ver con Napoleón y con su campaña e invasión de España, ¿no? Es la isla de Cabrera, que está en las Islas Baleares, muy cerca de Mallorca. Se llega por barco desde la colonia de San Jordi. Está como a media hora en barco y es una isla que es un paraíso. Es parque nacional ultra-mega protegido. Allí se estudia mucho la fauna y la flora. Para ir se tiene que tener una autorización de los parques nacionales de España. Y, bueno, yo estuve en esa isla hace poco porque, justamente, como era el bicentenario de la muerte de Napoleón, fui porque en esa isla estuvieron durante cinco años encerrados miles de soldados de Napoleón. ¿Qué dices? Sí, fue tras la batalla de Bailén, en 1808, cuando las tropas del general Dupont, en pleno verano, se van hacia Andalucía. Y en Bailén hay una capitulación. Eran muy numerosos los soldados franceses, pero las condiciones de tanto calor hicieron que no pudieran ganar esa batalla. Capitularon y el acuerdo fue entre españoles y franceses que capitulaban, pero los soldados iban a ser enviados a Francia, los soldados franceses. Estos fueron los acuerdos de capitulación. ¿Pero qué pasa? Cuando los ingleses, que eran los aliados de los españoles, se enteran de las condiciones de la capitulación, les dicen a los españoles, pero ¿estáis locos o qué? Porque es que los van a enviar a Francia y luego se van a volver a enrolar y van a hacer más campañas. O sea, a estos soldados no se les puede enviar a Francia porque van a volver. Y los trasladan a unos pontones, a unos barcos, en Cádiz y los dejan ahí durante meses. Pero claro, eso era un desastre porque las condiciones higiénicas morían mucho, hubo mucha mortalidad de soldados, los tiraban al mar porque no sabían ni qué hacer. Y decidieron despacharlos a diferentes islas de España. A unos los enviaron a Canarias y a otros los envían a Baleares. Esta isla estaba deshabitada, no había nada. En esta isla, que es muy pequeña, lo que hay es un castillo del siglo XIV-XV. Y ya está. Bueno, ahora sí, ahora hay un puerto y hay un bar, pero vamos, que no vive nadie ahí. Hay militares, está la familia que regenta el bar. Pero en ese entonces dicen, bueno, los enviamos a Cabrera. Claro, llegan a Cabrera en barcos y los dejan ahí un poco a su suerte. A los oficiales los envían muy pronto a Inglaterra y ahí se quedan los soldados rasos. Pero no había nada. Dormían al aire libre, a la intemperie, ni siquiera tenían ropa. Había un barco que iba cada tres o cuatro días con suministros, pero en realidad estuvieron... Menos mal. Sí, menos mal. Pero en realidad estuvieron un poco olvidados. Ese lugar que es idílico, porque llegas y las aguas son cristalinas, es precioso, se volvió en un verdadero infierno para estos soldados. Había unos 9.000, 10.000, 11.000, no se sabe mucho, a ciencia cierta cuántos hubo. Nunca al mismo tiempo tantos. Al mismo tiempo hubo 4.000, 4.000 y pico. Porque hay actas que se pueden consultar, consulte actas que están en el archivo de Cabrera, donde te ponen, bueno, pues hay tantos soldados en estos momentos. Necesitamos tal o ha habido tantos muertos. Luego, esto también, los muertos tampoco los declaraban, porque eso quería decir raciones de menos, ¿no? Claro, claro. Luego también hubo contacto con pescadores, de hecho, porque intercambiaban cosas, los pescadores se acercaban, les daban pescado y al mismo tiempo los soldados a lo mejor habían construido con madera tenedores, cucharas, incluso que se ha perdido la pista, pero se hizo un juego de ajedrez, están las fotos y todo, pero vamos, estaban ahí a su suerte. Luego hay muchas leyendas que si hubo canibalismo, en realidad no, no hay nada que pruebe que hubo canibalismo. Ni siquiera había hospital en el castillo. Bueno, el castillo hacía a veces de hospital, pero vamos, que no tenían casi nada. Y hubo mucha mortalidad también, mucha mortalidad en la isla. De hecho, hay un monumento que se hizo después, ¿no? Y que se cogieron los restos de los soldados que murieron y hay un monumento en una pinada muy bonita que hay al lado de la playa. Pero para que os deis cuenta es que ni siquiera había tiendas de campaña, o sea, no les dieron nada. Algunos se pusieron a vivir en cuevas naturales que había, otros pues con lo que había allí, con las piedras, las rocas, la madera, ¿no? De los árboles, pues se hicieron cabañas, aún están los restos de esas cabañas. Se pueden visitar y ves los camastros, ves que se hicieron también fogariles, ¿no? Y lo que es muy emocionante es leer las cartas, ¿no? De esos soldados. No todos, la mayoría no sabía escribir, ¿eh? Porque eran soldados rasos. Pero algunos sí sabían escribir y se pueden leer las cartas, ¿no? Con lo que piden, ¿no? Y piden, no, no, o sea, piden ropa. Es que iban medio desnudos. O sea, alguno iba pues con la parte de arriba del uniforme, el otro con... O sea, es que no... También hay que pensar que, claro, el llevar Rosa Cabrera fue completamente improvisado y tampoco al principio sí les daban dinero a la Junta de Mallorca para poder gestionar un poco eso, pero luego el dinero no llegaba. Entonces, era una época en la que hubo también hambruna en Mallorca. Entonces, sí que muchas de los franceses dicen, uy, a esta gente esto fue un campo de concentración, los dejaron olvidados. En realidad, si miras las cartas también, el intercambio de cartas y las actas, la gente de Mallorca sí que intenta ocuparse un poco de estos soldados. Pero es muy emotivo ver las cartas. Hubo también, incluso, en unas cartas, una familia de Mallorca que tenía a su hijo en una prisión en Francia y una familia de Francia que tenía a su hijo en Cabrera. Y se intercambiaban cartas e intentaron ayudar a la familia del soldado francés al español y a la inversa. También hay muchas cosas por investigar. Hay un montón de archivos que aún no se han acabado de leer, de traducir. Yo hablé con un historiador de ahí que se llama Miguel Benassar, que ha estudiado mucho los archivos, con una profesora francesa que está traduciendo las cartas, porque no se han traducido, están en francés y no se han traducido. Y hay mucho, mucho, mucho por investigar. Y es una historia, pues, terrible, ¿no? Porque, además, incluso Napoleón se enfadó mucho con el general Dupont por haber capitulado. Y ni siquiera, o sea, esos soldados, ni siquiera Napoleón, aunque, bueno, ya la flota de Napoleón había sido, o sea, no tenía la posibilidad. O sea, tenía mucha gente, ejército de tierra, pero ya la flota de Napoleón la habían hundido los ingleses ya antes. Oye... Entonces, era casi imposible irlos a rescatar. Pero Napoleón, me consta, porque lo he leído en libros, se enfadó muchísimo con Dupont por haber capitulado, ¿no? ¿Y estuvieron muchos meses allí, o años, o cuánto tiempo? Cinco años. Cinco años. Los primeros llegan, sí, la batalla de Bailén es en el 1808, se quedan unos barcos de Cádiz unos meses y llegan en 1809 hasta 1814, que es cuando pierde definitivamente Napoleón en España. y entonces ya sí los liberan y los envían a Francia. Caramba. Muchos de ellos escribirán libros, memorias. También hay que pensar que hicieron muchas, digamos, memorias, pero muy románticas. Era la época del romanticismo y no hay que, o sea, porque hablan algunos de canibalismo, por ejemplo, en esos libros y no hay ninguna prueba de que hubiera canibalismo. Está todo como muy romántico, ¿no? Incluso se ha descubierto que hubo libros escritos por supuestos soldados encerrados en Cabrera que nunca estuvieron encerrados en Cabrera. Oye, que la picaresa siempre ha existido, ¿no? Oye, seguro que te ha quedado un bonito reportaje. ¿Qué lo has hecho, para la radio y para la televisión o para alguno de los medios en concreto? Lo hice, hice un reportaje de radio y un reportaje de vídeo para la web. Muy bien, pues habrá que verlo, ¿eh? Sí, ya, pues sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Es una historia muy interesante, la verdad. Sí, muy curiosa y además yo creo que muy poco conocida, como tú apuntabas al principio. Muy bien. Bueno, pues Aida, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Aquí acabamos. Aquí acabamos. Lástima. Aquí acabamos la temporada. En agosto, si están por plaga, creo que nos veremos. Sí, seguro. Y nos tomaremos alguna cosita por ahí en esas terrazas que tanto nos gusta utilizar, sobre todo después de tanto tiempo sin poder hacerlo. Igualmente. Bueno, pues un abrazo, que tengas buen fin también tú de año laboral y que llegue pronto el 1 de agosto. Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias por haber estado con nosotros todo este tiempo. A vosotros por la oportunidad.